La primera cita será en República Checa del 20 al 24 de junio en el World Tour de Ostrava para una semana después desplazarse hasta Polonia donde competirán en otro World Tour en Warsaw del 27 de junio al 1 de julio. Del 4 al 8 de julio está previsto que el castellonense y el de San Roque tomen parte en el World Tour de Espiño en Portugal y del 10 al 15 de julio hará lo propio en el Major Series de Gastel en Suiza. Este será el último torneo previo a la disputa de la final del europeo que esta temporada será en Holanda del 15 al 22 de julio. Herrera y Gavira han quedado encuadrados en el grupo H junto a los anfitriones Voter y Vanderhorst, los franceses Cru y Ayer y los austriacos Winter y Horde. Antes de viajar a Lorca la pareja española se ha acercado a saludar a los escritos de la Escuela de Verano de Bolli Playa del Club Bolli y La Grau, entidad en la que Herrera comenzaba su carrera en el mundo del vóley.